Evitar molestias a los usuarios, respetar los acuerdos establecidos con el Estado y atender la invitación al diálogo pidió a los transportistas de SICTUSA, Víctor Alcaraz Bernal, director del Fondo para la Modernización del Transporte, FEMOT. El funcionario estatal aclaró que los transportistas accedieron a firmar un contrato de fideicomiso mediante el cual se les iba a entregar 89 unidades nuevas y ellos se comprometían a pagar la cartera vencida con el Estado. Aún así, el gobierno buscó la mejor manera de que ellos pudieran hacerse unidades nuevas para brindar un mejor servicio a los usuarios, de tal forma que el 18 de diciembre se firmó un contrato en el cual se comprometieron a pagar el adeudo. Es a partir del 10 de enero cuando el FEMOT realiza las transferencias de este convenio mutuo con nueve contratos celebrados legalmente. El gobierno del Estado está en la mejor disposición de continuar con las mesas de negociación con los transportistas, pero ellos no han querido enviar una comitiva para lograr acuerdos, aclaró. Recordó que los transportistas tenían una cartera vencida con la financiera, con el programa anterior y ellos cedieron en diciembre el recurso que llega a través de las recargas de tarjeta prepago.